El Canto de la Paz 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 Toco 3 Voy a arriesgarme a terminar un concierto con una canción que hace tiempo que no toco que no toco pero bueno voy a tocar 3 El Canto de la Paz 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 Y yo te aseguro a ti que todo va a venir, que todo va a venir Y yo te aseguro a ti que todo va a venir, que todo va a venir Y yo te aseguro a ti que todo va a venir, que todo va a venir Y yo te aseguro a ti que todo va a venir, que todo va a venir Y yo te aseguro a ti que todo va a venir, que todo va a venir El mar nunca duerme y la muerte siempre sella A ti que estás en tu trono, que nada y nadie te afecta Yo te quiero decir que el bienestar no es eterno La flor es una belleza, pero manchita el infierno sí Yo te aseguro de ti que todo va a venir, que todo va a venir Yo te aseguro de ti que todo va a venir, que todo va a venir Yo te aseguro de ti que todo va a venir, que todo va a venir, yo te aseguro de ti que todo va a venir, que todo va a venir. Guapita, guapita. Muy fácil, dice aquí. Muy fácil, dice aquí. Hay que soportar una trompeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!